Voy a permitirme leer un apartado que ejemplifica cómo se fue dando este proceso de patrimonialización de la tradición. Las obras producidas de Huacherna o Tamora Samaria se consolidaron dentro de un mundo folclórico establecido al cual fueron vinculadas, acentuando los elementos de su pasado artísticamente más relevantes y suprimiendo los menos apetecibles. Para el caso de este ritmo existe un vestuario similar definido al de la fiesta de los Caimanes de Siena Magdalena, en Pero este atuendo jamás fue utilizado durante las ruedas de Cumbiamba ya que las personas bailaban con la ropa que tuviesen puesta en el momento. Desde ahí este vestuario busca la representación visual de su continuidad con su pasado histórico como por ejemplo la vestimenta de los habitantes de la zona en el pasado correspondiente a campesinos y a los ribereños. Como conclusión podemos observar cinco grandes hitos que sucedieron a lo largo del desarrollo de la Tambora Samaria en cuanto a la producción de sus significados. Estos fueron primero la complejización de la red cooperativa del mundo de la Tambora y sus cambios organizacionales ya que observamos que al principio era una comunidad en Pescadito, una familia específica, pero cómo esta red cooperativa se va ampliando, es decir que no es solamente la familia sino que cada vez es más amplio, personas que no integran la familia, que no están vinculadas con la comunidad. Dentro de esas transformaciones ya para los 2000 se ha dado algo muy importante que surge un nuevo ritmo que se llama Tambor Payera, el cual es un ritmo pero también es una instrumentación musical, el cual incluye los instrumentos de la Tambora pero también se le adicionan los instrumentos de la Papallera, es decir que tiene redoblante, pero tiene bombo, tiene platillos, pero tiene saxofón o sí, tiene saxofón y también tiene replicador, entonces vemos cómo esta amalgama entre estos dos ritmos se junta. Esto es importante en el sentido que este nuevo ritmo desplaza a las Tamboras comercialmente, es decir que este ritmo también surge meramente comercial, si bien las Tamboras tenían una vinculación con estas escuelas familias que son las familias pilares a través de las cuales se desarrolla y se fomenta el ritmo, estas Tamboras ya no están ligadas a ese contexto, es decir que es más un sistema independiente que una Tambora consolidada, ya que consiste más en una especie de manager, el cual tiene unos contactos que lo invitan a un evento específico para el cual él contrata a músicos a partir de su disponibilidad, es decir ya no de los vínculos que había sino de su disponibilidad, y empiezan a consolidar un espacio único en Santa Marta que se llama la obra loca, es decir que ellos configuraron su espacio y también desplazaron a las Tamboras de otros espacios, los cuales tenían, es decir que se configuran las desplazas y se quedan con el monopolio comercial de los eventos y de los espacios que eran de la Tambora inicialmente. En este sentido podemos ver que como exponente tenemos al señor Fernando Mulford con su Tambora, el cual también guarda relación con Carruche y Colón, que son parte de la Tromba Samaria, que es una de las tamboras importantes, que sigue actualmente recuperando el ritmo de Tambora Samaria, que es conocido como el Pita Pita según la canción de Carlos Vives, que es esta onomatopeia que les comenté. Luego, esto yo lo llamo una revolución en el mundo de la Tambora, ya que no es totalmente ajeno porque guarda similitudes como los espacios, las canciones y los instrumentos, pero claramente no es lo mismo que lo anterior, por lo cual es una revolución, lo cual no implica progreso, sino un cambio, un gran cambio, debido a que hay una ruptura en las nociones de lo que se pensaba como Tambora Samaria. En este sentido y como conclusión, hay cinco grandes hallazgos. El primero, la complejización de la red cooperativa del mundo de la Tambora y cambios organizacionales. Esto que quiere decir que si bien en un principio eran únicamente unas familias de pescaditos, con el pasar de los tiempos ya no solamente eran las familias de pescaditos, sino nuevas personas que estaban ajenas a este mundo inicial, que cada vez empieza a complejizarse más. Entonces empiezan a jugar un rol también las empresas privadas, las instituciones gubernamentales, las escuelas, personas privadas, universidades, etc. Vemos entonces también como se da el segundo pilar, que es la división del trabajo y profesionalización del oficio. Esto quiere decir que si bien en un principio los tamboreros en pescaditos a principios del siglo XX, como los hermanos Hernández, la tambora de las hermanas, eran los mismos luthiers de esos instrumentos, porque anteriormente la familia, los tamboreros estaban conformados por una familia, los cuales eran los mismos que laburaban sus propios instrumentos, lo cual con el tiempo se perdió y fue más una transacción económica. Es decir, ya no el tamborero hace ese instrumento, sino que lo compra a un externo. Entonces vemos también que se va profesionalizando el oficio y dividiendo ese trabajo, porque ya no todos hacen todo, sino que cada uno se dedica a algo más específico. El tercero es la evolución del formato en relación al desarrollo histórico o social de la ciudad, como lo vimos con la pérdida del guiro, la igualación de los tambores y la bonanza marimbera. El cuarto es la institucionalización del ritmo y patrimonialización de la tradición, que es justamente lo que le acabo de explicar. Y, en general, podemos observar una mutación de espacios, de repertorios y significados culturales de la tambora samaria. Muchas gracias. Podemos encontrar, si desea más información, un artículo que será publicado de mi autoría en la revista Huellas de la Universidad del Norte, de diciembre de este año 2017. Mi nombre es Verónica Novera, muchas gracias por escucharme y espero les haya gustado y se siga fomentando la tambora samaria. ¡Carnaval! 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 Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. No me voy para mi tierra porque esa es mi ciudad. Que viva Santa Marta y que viva su carnaval. No me voy para mi tierra porque esa es mi ciudad. Que viva Santa Marta y que viva su carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. Con mi casita no lejamos a celebrar. Que venga en los samadios. Ande, wepi, tam, pitai. Con mi casita no lejamos a celebrar. Que venga en los samadios. Ande, wepi, tam, pitai. Carnaval, Carnaval 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.